¿Pero qué haces? ¿Pero cómo se lo juro? ¿Quieres hacer esto? Ay, Dios mío, eres toda una rompecorazones. ¡Cállate! ¿Por qué voy a empezar a hacerse limpio para mí? ¡Ay, eso no está mi altura! ¡Vamos, tenemos que romperla! ¡Ay! ¡Naya! Está bien, pero ¿podemos perseguirlo en taxi? ¡Ay, vamos! ¡No, después! ¡Ay! ¡Ay, bebé, yo me aguanto! ¡Ay, vamos! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Tengo cosas muy importantes en mi teléfono! ¡Ja, ja! ¿Es para el móvil o para el mes que te quiso dar? ¡Ay, no! ¡No me gusta! ¡Ay, bebé! ¡No escupas el cielo porque eso no se puede caer! ¡Ah! 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 ¡Vamos por él! ¡No tenemos que encontrarlo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Eres un irrespetuoso! ¿Cómo se te ocurre lanzar mi teléfono? ¡Ay, nena! ¡Por ese galán no está nada mal! ¡Míralo! ¡Está aquí fuerte! ¡Ay, ya, bichito! ¡Compórtate! ¡Estamos en algo muy serio! ¡No, señorita! ¡No es lo que usted piensa! ¡Déjeme explicarle, ¿sí? ¡Mira! ¡Esa es la muchacha que quiero para mi cliente! ¡No se preocupe, patrón! ¡Ahora mismo le pongo el rastreador! ¡Señorita! ¡Señorita, por favor! ¡Déjame una llamada! ¡Se me está incendiando la casa! ¡Sí, sí, venga! ¡Gracias! ¡No me contesten! ¡Muchísimas gracias! ¿Y a este? ¿Qué le pasa? ¡Ah, bueno! ¡Voy a llamar a mi amiga la bichota! ¡Para salir! ¡Amiga! ¡Ya estoy en camino! ¡Espérame! ¡Ay! Listo, patrón. El trabajo está hecho. Ahora sí, solamente toca esperar y seguirlo. ¡Vamos! ¡Hecho! No voy a permitir que te hagan daño. Yo siempre he estado enamorado de ti. Aunque tú no lo sepas, no voy a permitir que nadie te haga daño. Y eso fue lo que pasó. ¿En serio creíste eso, muchacho? Que botando el celular, no ibas a poder estar con el paradero de ella. ¡No! ¡Dígame! ¿Yo qué le he hecho? ¡A usted ni siquiera lo conozco! Quizá tú no me recuerdes, pero hace muchos años atrás, tu padre fue mi mejor amigo y me traicionó. Y por culpa de él, tuve que pagar muchos años en la cárcel. ¡Oh, no! ¡Por no salen locos! ¡Baby! ¡En qué río te metiste! ¡Por favor! ¡No salas daño! ¡Ya no tengo nada que ver los asuntos de mi padre! ¡Ay, no! Yo no puedo con todo esto. Siento que me voy a desmayar. ¡Guapo! ¡Agárreme! ¿Pero qué les pasa? Cualquier cosa que tengan que hacerle, ¡háganmelo a mí! Patrón, voy a dejarla en el caso. ¿Qué hago con ella? ¡No! ¡Mi amiga! ¡Ya! ¡Haga el silencio! ¡No! ¡Que pierda la cordura! ¡Ya estoy harto de todo este suceso! Esto se acaba aquí y ahora. ¡Galila! ¡Galila! ¡Vas a pagar por la traición de tu padre! ¡No! ¡Ha llegado mi momento! ¡Qué fe! ¡Persígalos! ¡Eres un inútil! ¡Ese es tu trabajo! ¡Siempre lo mismo contigo! Salió mejor de lo que pensaba. Entonces, ¿nos vamos patrón? ¡Claro que sí! Súbete al carro y llévame a mi tienda. ¡Vamos! 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 ¡Dalila! ¡Adiós!